Soy un mediocre que escribe cosas mediocres y a veces pretenciosas en algunos intentos de aportar algo de luz a este mundo mediocre. ¿Has visto esas cosas extraordinarias? Han sido creadas por mediocres. No te engañes. Hay días en los que únicamente me propongo un objetivo. Amar al mediocre. Me gusta, a mí me gusta, la gente que habla del amor. Todo el mundo, y en varias ocasiones, lo ha llevado a la práctica. Hasta la persona más tirana y miserable que hayas conocido. Pero nadie habla de ello. Es como si amar fuese una vergüenza. Como si hubiese que esconderse, como cuando éramos niños y compartíamos un cigarro entre cuatro. Hablar del amor es hablar de algo que existe, pero que se obvia. Ese tema tabú, como la droga, la prostitución. ¿Para qué hablar del amor? Mejor conversemos sobre todas las ridículas pautas cognitivas que realizamos para sentirnos amados, ¿no? Decir, por ejemplo, ¡eh! ¡Me voy a suicidar! Con el pretexto de que en un desesperado intento alguien, de manera inmediata, ofrezca su amor. Pero nadie es capaz de gritar, ¡oye! ¡Necesito un abrazo! ¡A quién invito a un café! Pues eso, mejor hablemos del nuevo disco de ese grupo de rock duro que solemos escuchar en el local. Eso sí, que a nadie se le escape comentar esa nueva balada que todos, sin excepción, hemos escuchado entre lágrimas en la intimidad y a veces hemos criticado a un público. No vaya a ser que los demás se den cuenta de que tenemos otro tipo de sentimiento. que es verdad, que de momento no está prohibido, pero no hablemos de ello, por si acaso. Mejor hablemos de esa chavala con la que saliste ayer y de la que hoy no quieres saber nada y no compartirías con ella ninguna otra cosa. O tú, háblame del chico ese al que utiliza para que te lleve a todas partes. En la vida tendrías una relación con él, eso está claro. Hablar del amor significa limpiar los muebles, contextualizar la vida, mirarnos sin muros, proyectar lo que somos, caminar hacia el horizonte. Y sinceramente no tengo tiempo para otra cosa. Por eso me gusta la gente que habla del amor. Se viene fuerte esta segunda ronda. Vamos, voy a apuntarlo todo bien para que no...